La reactivación de clases en Michoacán, tras más de un mes de inactividad, son contratiempos en las diferentes regiones. Así, lo informó la Secretaría de Educación en el Estado, luego de obtener el reporte de las representaciones regionales al interior del Estado. Con ello, las actividades que deben ser cotidianas en los centros escolares se llevan a cabo de manera normal, para más de un millón de alumnos de nivel básico. Desde temprana hora de este lunes, los padres de familia y alumnos acudieron a realizar su trabajo académico en las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria. La semana pasada, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron por concluido un paro que había afectado a las clases en el 1% de los 11.000 planteles del nivel básico en la entidad. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó